En esta clase de movilidad vamos a trabajar un poco la columna y sobre todo las caderas. Vamos a buscar un poco más movilidad, rango de movimiento en nuestras caderas, sobre todo en rotaciones. Nos va a hacer muy bien para toda la espalda baja, para toda la pelvis, los que tienen trastornos desequilibrados en la pelvis. Va a ser perfecto. Vamos a empezar con el ejercicio del cat-go, uno de mis ejercicios favoritos. Me pongo en posición cuadrupedia, con los hombros por encima de las muñecas y las caderas por encima de las rodillas. Voy a empezar con extensión de columna, inhalando. Intento buscar el máximo de extensión lentamente. Y después exhalo, contraigo los abdominales e intento alejar el pecho del suelo lo más posible, haciendo una flexión con toda mi columna. Inhalo, vuelvo en extensión. Exhalo, flexión. Y poco a poco, en cada respiración, voy a ir un poco más lejos, intentar mantener un poco más en la posición. Y alterno. Más flexión en cada parte de mi columna. Intenta imaginar, visualizar cada articulación, lumbar, dorsal, cervical. Intenta sentir cómo se mueven o cómo no se mueven. Intenta enfocarte en estas zonas sensibles. Por ejemplo, en mi caso, en este momento, tengo una leve contractura al nivel de mi homóplato derecho. Me siento un poco incómodo en la extensión. Entonces, no esfuerzo mucho. Voy hasta sentir algo desagradable. Me mantengo acá. Intento buscar dónde no se mueve bien. Aumentar un poco dónde no se mueve. Respetando un poco mi dolor. Y vuelvo en flexión. Siento que la flexión me hace un poco bien. Me quedo en esta posición. Busco, puede ser, un poco más de estiramiento. Muevo un poco mi columna. Hay cosas que me hacen bien. Intento investigar este cuerpo. Inhalo, extiendo todo. Exhalo. Cada uno a su ritmo. Más flexión de columna. Más flexión cervical, si puedes. Y vuelvo con la extensión. Intento dejar el pecho caer en dirección del suelo. Acerco el pecho del suelo. Elevo la cabeza. Elevo la pelvis. Y flexión. Ahora vamos a agregar algo. Vamos a hacer una extensión. Mantengo la posición y mientras me quedo en extensión, voy a adelantar mi cuerpo hacia delante y después hacia atrás. Uno o dos movimientos. Y vuelvo en flexión. Flexión de toda la columna. Voy un poco hacia delante, un poco hacia atrás. Y puedo sentir que, bueno, cambia un poco la altura de la tensión máxima en mi columna. Cuando voy hacia atrás, se estira en un lugar diferente de cuando voy hacia adelante. Es una variación para investigar un poco más mi cuerpo. Para descubrir nuevas zonas de tensiones o nuevas cosas que me hacen bien. Y relajo. Ok. Agregamos un poco de inclinación. Ahora vamos a hacer una inclinación hacia la derecha. Voy a acercar mi hombro de mi cadera derecha lo más posible, inclinando mi columna. Y siento la tensión en el lado opuesto, en mi lado izquierdo. Se aleja el hombro de mi cadera. Cambio de lado. Voy por el otro lado. Acerco el hombro izquierdo de mi cadera izquierda. Y estiro toda la parte derecha. Y alterno un lado y el otro. Lento. Toma el tiempo. Súper. Afloja un poco los hombros o las muñecas si necesitas. Ahora vamos con las rotaciones. Rotaciones de espalda, de columna. Lo vamos a hacer en posición de cuadrupedia también. Vamos a colocar una mano detrás de la cabeza y voy a acercar mi codo de mi muñeca y después la voy a alejar. Intento elevar lo más alto posible y vuelvo. Siento que mi contractura al nivel de mi homóplato me duele. Entonces no voy a forzar mucho. Ahí me quedo y vuelvo. Y voy a intentar sentir la movilización de todas mis vertebras. Sentir cómo se mueve mi columna. Vamos a hacer diez repeticiones. Estoy a cuatro. Respiro profundo. Tiene que ser agradable o quedarse en una zona confortable. No tiene que ser doloroso. Por eso no voy muy lejos en mi caso. Ocho. Respira profundo. Y el último. Diez. Si tú también tienes contracturas que no te preocupes. Ocurre a veces después de un entrenamiento muy fuerte. Bueno, tenemos músculos que fueron un poco sobrecargados y necesitan un poco de descanso. Es lo que estoy haciendo con mi hombro. Ahora, vamos a cambiar de lado. Lado izquierdo. El codo en dirección de la muñeca y giro lo más posible. Y en esta rotación sí voy un poco más lejos. Mi contractura la tengo porque ayer trabajo muy fuerte sobre esos músculos. Hice ejercicios de espalda con mucha pesa y ahí hoy siento contracturas. Es algo normal que ocurre y que no es grave. No voy a forzar sobre esos músculos pero puedo moverlo, mover esos músculos, movilizarlos, contraerlos, relajarlos, estirarlos para que se queden activos para mantener un buen flujo sanguíneo alrededor de este músculo. Es lo que va a permitir descontracturar el músculo. Es mucho mejor que el descanso total. Por eso nos gustan tanto estas clases de movilidad. Es lo que permiten. Vamos con el otro lado. Otra vez, segunda serie. Hacemos más o menos 10 repeticiones. Respira profundo y vamos. Elevo. No hace falta ir muy rápido. Buscamos sentir como algunos músculos se contraen y como otros se estiran. En cada movimiento, si no me siento bien, puedo intentar ir un poco más lejos. Let's go. Dos segundos más, dos repeticiones más. y cambio de lado de nuevo. En mi lado izquierdo ahora. Hasta en la espalda baja, en la pelvis se estira. Se viene en toda la columna. cinco, cuatro más, tres, dos, y uno. Ok, excelente. aflojamos un poco. Nos vamos a poner boca arriba. Hop. Lento. Ok. Ahora, mejor, vamos a ponernos sobre el lado izquierdo. Ok. Coloca tu mano izquierda debajo de tu cabeza. Vas a extender la pierna izquierda, la que está en el suelo, contra el suelo, y vas a doblar la pierna derecha a 90 grados más o menos. Puedes, la mano que está debajo de tu cabeza la puedes colocar si quieres contra tu rodilla. Si necesitas, ponte, colócate una almohada debajo de la cabeza. No es indispensable. Si no tienes problemas de cuello, está bien. Primero, con la mano derecha vas a extenderla hacia adelante lo más lejos posible. Y después, vas a tirar el brazo y girar toda la columna hacia la derecha para intentar extender el brazo derecho. Mi mano izquierda intenta controlar la rodilla evitar que gire demasiado. Respiro a flujo el cuerpo y se estira toda la columna. Vuelvo hacia adelante. No esfuerzo en el estiramiento. ¿Ok? Hacia atrás. Durante una exhalación profunda aflojo mis hombros. Dejo caer el hombro y el brazo derecho en dirección del suelo. Pueden sonar las articulaciones de la columna. Pueden crujir. Es normal. Generalmente hace bien, pero no es lo que buscamos. No importa mucho que suene o no. y si no crujen las articulaciones, no fuerces para que crujen. Esto no sirve, no funciona. Te vas a lesionar. No fuerces en esos estiramientos. Aunque sientas que necesitas, que te va a hacer bien, generalmente lo que vas a hacer es generar una inflamación en los tendones. Y esto, señores, señoras, no lo queremos. Relaja. Ok. Vuelvo y cambio de lado. Mira, hazlo a tu ritmo. No cuento, mejor no contar las repeticiones. Prefiero que en cada repetición te quedes hasta que necesites moverte. Ok. Si te hace bien quedarte un poco más tiempo, quédate más tiempo en una repetición. Si prefieres ir un poco más rápido, hoy vas más rápido. Se trata de lo que necesita tu cuerpo. Vamos. Se trata de incluir más tensión, más activación, más movimiento en las articulaciones. Se trata de incluir movimientos que no solemos hacer durante el día para usar cada parte del cuerpo y estimularlos. Y para que estas partes, estos tejidos se queden disponibles para nuestro cuerpo. porque cuando no usas una parte de tu cuerpo, un tejido en tu cuerpo durante mucho tiempo, pues este tejido pierde sus capacidades hasta puede destruirse. Y es lo que pasa cuando perdemos fuerza muscular. Se destruyen fibras musculares porque no las necesitamos y perdemos masa muscular. y la masa muscular es directamente relacionada con tu con tu higiene con tu salud. Perdón. Directamente relacionada con los riesgos cardiovasculares. cardiovasculares. Súper. Ok, ahora sí, relajamos la columna. Ahora vamos a trabajar nuestras caderas. Enderezate, sentate. Vamos a colocar las manos en el suelo detrás de la pelvis. Dobla un poco las rodillas y vamos a dejar caer las rodillas por un lado y el otro solamente para calentar, un poco las caderas, las articulaciones de las caderas. No pasa nada si no toques el suelo con las rodillas. Buscamos sentir un poco de tensión por un lado y el otro. En mi articulación coxofemoral, la articulación entre el femur, el hueso grande de la pierna y el ilíaco, el hueso de la cadera. Ok, ya estás listo. Vamos a dejar caer las rodillas en el suelo encontrar una posición de shin box, una posición 90-90, 90 grados con las rodillas, 90 grados con las caderas. Intenta enderezarte lo más posible si puedes. Ok, intenta acercar la mano de apoyo de tu cuerpo. Si no puedes, no pasa nada. Puedes quedarte inclinado, pero sí intenta ganar un poco más. Ok, primero vamos a trabajar la rotación externa de la cadera. En mi caso, la cadera izquierda. Deje caer mis rodillas hacia la izquierda. Voy a trabajar la rotación externa. Para eso, voy a hacer un trabajo de contracción relajación. Primera contracción, voy a intentar empujar con mi pie contra el suelo, como si quisiera hacer una rotación, mantener la rodilla donde está, en la misma posición, pero empujar todo el tibia, la pierna, en dirección del suelo. Una rotación interna. Esta sería una rotación interna. Voy a contraer sin subir la rodilla durante 10 segundos. Primero contraigo a un 20% de mi fuerza máxima. Después aumento 40% de mi fuerza máxima. 60% más fuerte en el suelo. 80%. Ahora 100%. Fuerza máxima contra el suelo. 100%. Dos, uno, relaja. Y ahora vas a intentar elevar el pie del suelo. Eleva, eleva el pie del suelo. No se eleva, se queda en el suelo, es normal, pero fuerza, fuerza para que suba aunque no haya movimiento. Lo más fuerte posible, fuerza, 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 fuerza y relaja. Afloja un poco las vértebras lumbares. Vamos a repetir este movimiento. Ok. Intento enderezarme un poco más, si puedo, abro un poco más esta cadera. Mientras más me enderezo, más rotación externa le pongo acá. Es como una parte pasiva de estiramiento, un estiramiento pasivo. Volvemos con nuestra contracción, contracción de rotación interna con el pie que empuja contra el suelo. Empuja el pie 20% de tu fuerza máxima. Ahora aumenta 40%. La rodilla se queda en el mismo nivel, 60%. 80%, aumentamos, aumentamos la fuerza de contracción. 80%, 100%, dale todo, toda energía y cuando relajamos directamente vamos a hacer el movimiento opuesto a 100% de la energía. Ahora, ahora, rodilla en el suelo y el pie intentar levantarlo. Más alto si puedes, más, más, contrae más, más fuerte, más fuerte. Sostenemos, sostenemos un poco más, un poco más y relaja. Relaja todo. Lumbares, haz algunos círculos si necesitas. Ok, relaja. Vamos a cambiar de lado. Este es un muy buen trabajo para contraer, estimular los músculos de la pelvis, los músculos del perineo, los músculos profundos de las carreras, muy interesante. Profundos de la pelvis, los que hacen el suelo pélvico. Ok, otro lado, intento enderezarme hasta donde puedo. Puedes sentir seguramente ya una tensión diferente después del ejercicio se aflojo un poco la rotación externa. Ahí, ya siento que tengo tensión en este lado. Ok, vamos a contraer empujando el pie contra el suelo, 20%. Aumento, 40. Siento la contracción de los glúteos, algunos glúteos, músculos profundos, 60%. Toda mi pelvis se activa, 80%. Y le voy a dar un 100%. 100%. Contraigo fuerte, un poco más, un poco más, mantengo. Y ahora hago el opuesto, subo, lo más posible. No se ve ningún movimiento, es normal. Es normal, estás a tu máximo, pero intenta contraer mentalmente, sube el pie, sube el pie más fuerte a 100%. y relaja. Relaja la columna, la cadera, si puedes, enderezate un poco más, acerca la mano de apoyo de tu cuerpo y vamos a hacerlo una vez más. Empuja contra el suelo con el pie. Uno, dos, tres, cuatro, 40%, vamos, 60%. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, 80%. Tiene que ser difícil, 100%, ahí muy difícil, 100%, contrae todo, contrae todo, fuerte, 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 y ahora subo, 100%. Intento subir, subir, elevar esta pierna a full, a 100% y relajo. Mira, ya me siento más relajado en este lado, en esta cadera. Tengo un poco más rotación externa, sobre todo, estoy acostumbrado a esos músculos a llevarme en rotación externa. Practicando este, me va a hacer muy bien. Ok, vamos con la otra rotación. Ahora vamos a trabajar la rotación interna. Esta vez, cambiamos de lado, esta vez vamos a trabajar la otra pierna, la pierna que está un poco posterior. Primero, el primer movimiento, voy a intentar elevar la pierna del suelo, el pie del suelo. Esta es una rotación interna. Lo voy a hacer durante, no, perdón, voy a hacer lo opuesto. Primero, vamos a empujar contra el suelo. Vamos a empujar contra el suelo a 20%, con el pie contra el suelo, 20%. Ahora, 40%, aumento, aumento, intento entrar el pie en el suelo, 60%, endrésate, 80%, estoy al límite del calambre, entonces, no voy mucho más lejos en la fuerza, si puedes, 100%, si sientes el calambre que está llegando, intenta calmar un poco la contracción, mantener al límite y cuando puedes, vamos a elevar el pie, ahora elevamos el pie, 100%, lo más alto posible, 100%, elevalo, elevalo, mantenemos, mantenemos, rotación interna ahí de cadera, buena rotación interna y relaja. Ok, aflojamos un poco las caderas y necesitamos, estuve al límite del calambre ahí, no pude ir hasta los 100%, me quedé a los 80% de fuerza. Vamos una, una vez más, empujo contra el suelo con el pie, 20%, 40%, me enderezo si puedo, 60%, 80%, y creo que puedo ponerle un poco más fuerza, 100%, 100% contra el suelo y vamos a cambiar, movimiento opuesto, vamos con la rotación interna, eleva, más alto el pie, más alto, más alto, mantén, mantén la contracción, si puedes ir hasta un 100% de contracción de tu fuerza máxima, eleva, eleva, un poco más y relaja, muy bien, ya seguramente esta posición te es mucho más confortable después de trabajar, de haber trabajado la rotación externa y la rotación interna de las caderas, te es más fácil, es el propósito. vamos con el otro lado, terminamos con este, voy a empujar contra el suelo con mi pierna posterior, con el pie, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, más fuerte, más fuerte, y ahora elevo, elevo, más alto, más alto, si puedes, siento que es diferente del otro lado, me cuesta más elevar, más arriba, más arriba, 100% de contracción, vamos, vamos, y relaja, si necesitas, vuelve en posición neutra, afloja un poco las piernas, no tengo tanta movilidad en este lado, tengo un poco menos, puede ser por desequilibrios, puede ser porque tengo una escoliosis, pues lo sé, tengo una diferencia, es una manera de conocer un poco mejor mi cuerpo, última vez, empuja contra el suelo, vamos, 20%, 40%, mantén, mantén, 60% si puedes, 80%, vamos aumentando, vamos aumentando, 100%, contra el suelo, fuerza, fuerza, empuja, empuja fuerte, 100% y eleva, eleva el pie, vamos, lo más fuerte posible, intenta mantenerlo, más tiempo, 10 segundos mínimo, una contracción fuerte, eleva, eleva, ya, se levanta un poco más, mira, que en solamente una repetición ya estoy ganando bastante, estoy ganando bastante rotación interna, más, más, más y relajo, excelente, relaja las caderas, muévelas un poco, nos vamos a levantar y caminar un poco para relajar el cuerpo, toma agua y esto fue una súper buena sesión, lo puedes repetir, esas repeticiones, tres, cuatro veces cada lado, es muy bueno, te recomiendo hacerlo dos, tres veces a la semana si tienes problemas de caderas y de espalda baja, te va a hacer muy bien. es muy bueno, pero no puedo ver, se me piensas un poco, si me piensas un poco,